buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a iniciar con esta pequeña prueba de la tarjeta de vídeo de cómo se ve Gears of War 4 para pc vamos a cambiar los gráficos a ultra para que vean todo está en ultra por defecto de fábrica vamos a dejarlo así en ultra todos los efectos en ultra y bueno vamos a ver este cómo se ve pero tenemos y vamos a poner la resolución voy a cambiarlo pero vamos a dejarlo en 1080 1920 x 1080 para que no haya problemas en cuanto a medidas podemos cambiarle por ejemplo aquí podemos cambiarle a 4k pero no tiene caso porque este m no mi monitor no soporta los 1080 y pues no tengo un procesador tampoco que aguante él esta calidad entonces vamos a probar hoy vamos a hacer la prueba aquí en banco de pruebas para que lo chequen y bueno aquí va vamos a iniciar la prueba a todo su potencial está cargando y bueno pues quiero mandar un saludo a todos ustedes que nos están viendo que se ponen pendientes de los otros vídeos y bueno en especial a mi querido marcos gil de su canal select item a kefren que luego nos está acompañando en los gameplays y ya probó este juego de Gears of War y quería ver a cuántos fps corría y la calidad del juego creo que ya se dio una cuenta sin una idea de cómo está el juego y pues bueno este vamos a ver también mandar un saludo a toda la banda al sol coraje como con a rpk y en especial un saludo mi querido hermanazo changuito changuito bebé que por ahí anda dando lata bueno esto es para que sea una idea de cómo se ve Gears of War 4 en pc sinceramente pues ahí se ven los fps alrededor de los 60 58 y bueno pues así se ve normalmente con todo el ambiente en el contexto en el contexto en el que se juega y bueno pues vean cómo se ve a 4 jugadores el modo horda es muy bueno en este juego me gustaría que lo probaran ya está por finalizar el benchmark o la prueba ya están los resultados para que los chequen con una mil 70 y bueno pues todo lo que se utilizó no eso yo creo que sería todo para que lo estén probando y esto fue la prueba de Gears of War felices juegos bye ya está